Muy buenas amigos de Raptor Streamers y bienvenidos a este vuestro canal. Hoy voy a estar jugando a Until Dawn, que es un juego de terror basado en un género de películas que a mi me encanta, que es el slasher. Que es básicamente estas películas donde 5 o 6 adolescentes se reúnen en una casa y aparece un tío con una máscara y lo pasa a todos por un machete. Así que cuando salió pues le tenía muchas ganas y ha llegado el momento de que le haga justicia al juego. Así que bueno, como he dicho no he jugado todavía nada de este juego, así que lo voy a probar por primera vez. Pero vamos, tengo bastantes expectativas de este juego. Nueva historia. El efecto mariposa. Sí, bueno, es otro de estos juegos basado en tomar decisiones. Cosa que también me gusta mucho. A ver quién palma primero. La decisión más insignificante pude cambiar el futuro radicalmente. Uf. Voy a subirme a volumen. Tus acciones determinarán el desarrollo de la historia. Bien, bien, eso me gusta. Tu historia es una de las muchas posibilidades. Esto es algo bueno realmente del juego, de que sea tan rejugable. Que juego ahora la primera partida y luego puedo jugar a la siguiente escogiendo diferentes caminos. Y ver cómo cambian los distintos desenlaces. No sé, si me gusta o voy a ver si voy a por el platino. No sé, si me gusta. Y aquí están. La futura carne picada. Uf. Empieza ya el grano, eh. Sin tonterías. No me puedo creer que lo hayas hecho. El que has hecho. Parece que esto es un poquito cruel. Ah, venga. Se lo merece. Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mike. Nada lleva tiempo metiéndole fin. Voy a ver si puedo... Ponerle los subtítulos. Ah... Vale, no. No puedo. Luego se los pondré. Solo quiero proteger a Em. Me lo he puesto en castellano por comodidad, pero también estaba en inglés también. No es de uso público. Mike es mío. No soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Se ve bastante bien, eh. De hecho. Van a hacerle alguna cabronada a alguien. Ahí está, está. En serio, me sorprende lo bien que se ve. Uh... ¿Eh? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. ¿Jorge? Vale, parece que ya pasó el control, así que voy a ajustar y voy a poner los subtítulos. Si más fácil... Nah. Vale, sigamos. Bueno, esta ha caído inconsciente ya. Eso me ha pasado a mí alguna vez. Seguro que es de tomar caza ya marca la cabra. Antes de empezar a jugar, me ha dado elegir si quería control de juego tradicional, que es con el joystick, o ponía control alternativo, que era controlar al personaje moviendo el mando. Me ha parecido demasiado loco y me ha puesto el tradicional con el joystick de toda la vida. No hay absolutamente nadie. ¿Puedo correr o algo? No sé qué he hecho. Vale, he entrado al menú de personaje. Y aquí tengo como aptitudes de cada personaje, sinceridad, caridad, gracia, valentía, romanticismo y curiosidad. Y sus relaciones con los demás personajes. Eso está muy interesante. Y efecto mariposa. Imagino que esto será todas mis decisiones. Me ha molado este sistema. Puede dar mucho juego. Lo de ir jugando con las relaciones de cada personaje. Tampoco sé lo que va a durar este juego, la verdad. No creo que dure más de 7 u 8 horas. Tutorial. Los objetos con un brillo se pueden inspeccionar. Ah, coño. Pues aquí hay algo. Estaba claro. No ha sido caza ya, pero... Un huiscarro de estos. Sí, han caído... Han caído caos. Hermanito, nos has vuelto a superar a todos. Vale, aquí tengo otro brillo. El control con el joystick de caminar es un poco raro, no? Vale, a ver qué pone la nota. Ah, mira. Me lo traducen y todo. Hanna, estás buenísima con esa ropa. Seguro que todavía estás más buena sin ella. Ven a la habitación de invitados. 2-0-0. Guiño. Besos Mike. Madre mía. Sí, madre mía. ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de... Hay una regla universal en las pelis de Slasher. Y es que nadie moja el churro. No, la verdad. Todos palman antes. Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa. Que no vais a pinchar. Vais a palmar todos antes. Uh, joder, sí. Aquí, hijos. Sois unos cabrones. Eso. Corre por ella. Corre, chiquilla. ¿Para elegir el qué? Ah. Despierta, despiértalo. Que se espabile. Que se espabile. Pues vaya. Tampoco le ha puesto mucho empeño en despertarlo, ¿eh? Un cubito de agua fría... Y se levanta. Adiós, Hanna. Tu hermana... Ha cascado. No. Esas dos ya han muerto. Ah, genial. Tenemos aquí... Lo típico de apretar botoncitos. Segura, segura. No me la juego. Si palma la otra, que palme. Además, con lo torpe que soy yo, con los jueguitos estos de apretar botones... Sigue las huellas, hombre. El asesino nunca es tan tonto como para dejar huellas. Así que el de las huellas tiene que ser Hanna. O igual no. ¡Hola! ¿No tenéis móvil o qué? Coño, una pérdida. Un WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Estás ok? Sevillana. Y ya está. Pero si tienes el móvil... Ah, tengo que usar el panel táctil del mando. Actualización de estado. Esto estaba aquí. La ha bajado la valentía y la ha subido la curiosidad. No sé si esto tendría alguna repercusión jugable. Esto de los rasgos. Si darán más opciones o menos opciones según lo que vayas usando. Ni idea. Pero bueno, vamos a ir pasando un poco del tema. Ah, y con esto puedo dirigir la luz. Pero no entiendo por qué cojones está usando el móvil de linterna que viene. Y no lo ha usado para llamar a la hermana. No, es mucho mejor salir... En mitad del... ¡Me cago en la...! Eso ya con ciervo. Pero es que así ya veo tan bien. Vale, L1 para ir más rápido. Eso no lo sabía yo. ¡Hanna! ¡Hanna! ¡Uy, aquí hay algo! ¿Qué cojones? ¿Coño es esto? ¡Uf! Totem de la muerte. ¿Ha visto su muerte? Negro, muerte. La posible muerte de la persona que lo encuentra. ¡Ah, de puta madre! Las tribus indígenas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías. Cada tótem pronostica un posible acontecimiento futuro. Tu forma de jugar determinará si las profecías se cumplen o no. ¡Qué de puta madre, ¿no? ¡Qué buen rollero todo! Bueno, he visto... Al menos he visto como casco. Cascaba cayendo. Así que solo tengo que evitar las alturas. Y ya está. Todo... ¡Ahí hay algo! ¡Corre! ¡Corre por Hanna! Intentar ir el camino más liso posible. ¡Uy! ¿Quién cojones está usando un puto lanzallamas? ¡Eh, la he encontrado! ¡Sí, hola! ¡Sal, sal de ahí! ¡Hala, hígas a tomar por culo ya! ¡Venga! ¡Qué cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Iga a la cabaña, joder! ¡No, el móvil! ¡Tonta! ¡No! ¡Mira qué he dicho! ¡Evitar las alturas! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡No! ¡No saltéis! ¡Uf! ¡No entiendo lo del fuego! ¡Aguanta! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toban por culo las dos! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Han cascado las dos! ¡Eh! ¡No iba a soltar a la otra, no! ¡Joder! ¡Qué rápido han cascado dos ya, eh! Llevo literalmente 10 minutos de juego Coño Este no es el actor Este... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama este actor Quiero que lo recuerdes No debes olvidarlo mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean No, ya, ya lo he visto Bien Te comprometes a participar en este juego Esto es importante Te ayudaré durante el proceso Ok A veces Esas cosas pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí Para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo De superarlas Muy bien Vamos a comenzar Con un ejercicio sencillo Vamos para allá Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen del reverso Tiene que sientes al verla Es esencial que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo Me ha puesto aquí Un test de Rorschach De estos Sí, sí Ok, ok Cógela Ah, no Una granja Un espantapájaros No sé Muy bien Bonita pintura Y dime Vale ¿Puedo elegir opciones? O... La verdad es que es un poco inquietante El espantapájaros ahí Ya ¿Por qué razón Te sientes Ahora con tanta incomodidad? Es porque el espantapájaros Da un más rollo de la hostia Básicamente Eso es El espantapájaros Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaros No estaba Y ¿Te sentirías mal Si permanecieras allí Durante un periodo de tiempo? Una semana Por ejemplo No Con las vaquitas Con los cerditos ¿Ah, no? No ¿Y por qué no? Porque... Ah, vale He contestado que no Pensando que era No, no me importaría Pero he dicho no En plan de que no Quiero estar ahí Bueno, es igual Venga Me aislaría Estoy de acuerdo ¿Qué era el prólogo esto? Y ya he cascado dos Con mi ineptitud A la hora de tomar decisiones Van a palmar todos Jugando yo Si en ese tipo de juegos De tomar decisiones Siempre me saco El peor final Nunca sé escoger bien Until Dawn O como diría Salvador Raya Till Dawn Ojo, que chulo Parece una intro Del HBO Que chulo Hombre, yo algo sé de eso, ¿eh? El chalao de lanzallamas. Está todo, han juntado todo. Los tótems, estos indios... Manicomio... Falta el cementerio. Este ya me cae mal. No sé por qué, pero... ¿Sabéis eso? Cuando veis a alguien y os cae mal, pues... Este ya me cae mal. Voy a ver si puede cascar. Dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además... Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos... Celebremos que dos amigos han desaparecido emborrachándonos como cerdos. Más o menos esa es la filosofía. ¿Qué ganas tengo de que casque ese? Más malo mucho los títulos ya que he editado. Más malo mucho los títulos. 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 No sé si será un guiño o un homenaje o algo Pero Blackwood también es el nombre de la ciudad Donde se cargan a la gente En Scream Creo Me suena que es Blackwood Vale Bueno Pues Nos hemos pasado el prólogo por lo visto Otra vez Nada más empezar ya El juego ya nos dice de que va esto Sam La mejor amiga de Hanna Dirigente considerada aventurera Vale Me he quedado con la copla ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Uh Camino hacia la estación del teleférico Las 9.02 Bien Pero como nos hemos pasado el prólogo Me parece que vamos a dejar este primer capítulo Digamos de Until Dawn Sí que voy a ver si me lo voy pasando a Gameplays Así que amigos Si os ha gustado este primer capítulo Darnos un like Y no olvidéis suscribiros para ver el resto de la serie Yo tengo un montón de curiosidad De ver como palma el tonto aquel del móvil Voy a ir a por él A tope De modo que amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!